Ocho representantes de los concellos valdeorreses, faltó la de la Aroco y la de Viana acudieron a la cita convocada por los tres alcaldes socialistas de la comarca, el de Obarco, Abeiga y Petín, para unir esfuerzos buscando promocionar el turismo. Aunque en un principio se pensó en crear una mancomunidad centrada en el turismo, el recuerdo de la disuelta mancomunidad de Valdehorras inclinó a los asistentes a apostar por el modelo de consorcio. Su objetivo es acceder a las ayudas del gobierno central. Yo os decía, la idea...